Gracias. Buenas tardes. Esto es el Arsenal de Plumas y vamos a iniciar con la charla con mi querido hermano Pepe Althussar. Gracias, hermano. Buenas tardes. Bienvenido siempre, mi querido Erick. Erick Ordóñez. Gustavo. Bueno, pues vamos a iniciar con un tema que ahí está para el comentario. Resulta que un expresidente para padear del Partido Verde Ecologista, Unchol, está conviviendo ahí con las familias de Abolengo en el Campestre. Es una de las colonias de mayor plusvalía. Viven familias muy reconocidas de la capital chapaneca. No estamos, por supuesto, en una actitud de desdén. Lo que sí nos llama la atención es que un expresidente municipal haya tenido el dinero para construir, ampliar y amueblar, dicen que como rey, en este fraccionamiento. Estoy hablando de Limber Gregorio Gutiérrez Gómez. ¿Quiénes viven ahí, en este fraccionamiento, que pues quedaron asombrados? Ahí de pronto vive un presidente municipal. Son las familias Constanzo, la familia Mandiola, los Balanzi, los Machorro, los Salazar, don Emilio Salazar. Gente que tiene que ver con la empresa. Son empresarios que por años, que por generaciones han venido construyendo. Creo que como sociedad deberíamos entender que no se trata del origen, sino más bien de la congruencia de dónde gobernó, en qué municipio y el contexto de ese mismo municipio que no da coherencia en lo absoluto. El origen no discutible, el origen, el origen del recurso sí, ahí sí, ¿no? Y el respaldo, los respaldos que traen, ¿no? Del ex y del otro ex. Así es. Entonces, ahí está, no es con otro ánimo más que decir, bueno, ¿de dónde mulas Pedro? No, o sea, porque no solo tiene eso, ya me dijeron que tiene ranchos, que tiene vehículos de lujo, pues es un nuevo hacendado. Entonces, ahí pasamos el dato y por cierto menciono a Uriel Estrada porque él cuando fue auditor, pues le correspondió atender este tema y pues ahora es diputado local, todos ahí abrazados del manto protector de la impunidad. Así es de que es lo que llevo hoy en tarot político. A ver, a ver, a ver, quiero mencionarles, fue presidente municipal y también su esposa, Sandra Luz Cruz Espinosa, eso es lo que estaba... Casi tanto político. Total, por años, entonces pues ahí están. No está muy a gusto, por supuesto, las familias que están ahí, que por años, desde sus padres han vivido en este lugar que es el campestre de la capital chapareca. Zona residencial. Zona residencial totalmente. Vamos ahora a otra columna, la de Juan Carlos Calimayor, no saben lo que nos espera, pues está hablando de cosas. Entonces, fíjate que me llamó la atención algo, dice, debut y despedida, Juan Carlos Calimayor, dice que hace algunos años impartió clases de derecho constitucional en una universidad privada. Fue debut y despedida porque le tocaron alumnos del octavo semestre, casi por concluir, a quienes les preguntó que cuántos diputados integraban el Congreso y uno de ellos, porque el que más se atrevió, dice, contestó, digo, dos mil. No, así lo entiendo, yo lo hubiera hecho, también yo me hubiera despedido. Sí, dice que no, y luego les comenzó a hablar de la Constitución General de la República. No conocen nada de cómo se divide la parte domática, así, y dice, debut y despedida, va, y entonces de eso nos está escribiendo, y luego hablando de la Constitución, sobre lo que está pasando, se está complicando este tema, hay ya reacciones muy fuertes sobre la supremacía. Y hay una confrontación interna, ¿no?, al interés, sí, de los mismos trabajadores, aunque apenas el lunes que declaraban, justamente mencionaban que había un 90% de trabajadores del Tribunal que estaban, del Poder Judicial de la Federación, que estaban de acuerdo en mantener la lucha. Aún cuando ya se había ordenado el inicio de los descuentos, porque no están realizando sus actividades, que no las están realizando, porque se encuentran en el plantón, manifestándose, tomando las instalaciones. Indican también que los temas que por su naturaleza deben continuar están siendo atendidos, y que no le temen a esto, pero sí le temen a la descomposición de la patria, ¿no?, en mi escala, desde la desacreditación o acomodamientos a modo de la Constitución Política, ¿no?, a modo, a merced y a los tiempos y ritmo que marca el partido gobernador. No, hombre, y fíjate, me parece que ya hay una postura de los ministros que dicen, ponen sobre la mesa las renuncias, pero que se cuide a jueces, magistrados y los empleados, trabajadores. Están provocando, de hecho, sí, así se hizo saber en los medios nacionales y en la mañanera, que están pretendiendo provocar una crisis institucional, porque, pues en ese terreno, independientemente de que sus beneficios por presentar la renuncia les van a ser otorgados, a diferencia de si concluyen el periodo y se tengan que ir, y si no, pero en fin, es un tema de veras que es muy complejo, muy complejo. Y riesgos son, ¿no?, para la vida democrática del país. Y, por cierto, Rodolfo Chanona nos escribe en Balanza Legal en qué consiste la supremacía constitucional del oficialismo, y la verdad está muy interesante, lea, lea, es el, habla de los artículos 105 y 107 de la Constitución, y que está generando candados normativos para que jueces, magistrados y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación no puedan analizar las reformas constitucionales a través de juicio de amparo, de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Aquí desmenuza muy bien, fíjate, se ve que le entiende al tema, nuestro querido Rodolfo Chanona, y además, sí, hace una narrativa muy fluida. Decía una de las manifestantes del Cuerpo Nacional de la Federación el lunes, justamente, invitaba a la ciudadanía, a todos, a todas, a que nos diéramos a la tarea de investigar, de conocer de qué se trataba, no solo su movimiento, sino más bien de las causas que defienden y de las propuestas de ley. Justamente hablaba de un tema de supremacía en el país a través de estas reformas que se están proponiendo, pero me parece bien interesante, a propósito de lo que escribe nuestro compañero, que sí deberíamos, todas y todos, indagarnos, estudiarnos sobre lo que está sucediendo para comprender la magnitud de estas reformas y de este teje y maneje, ¿no?, que está dando el Ejecutivo o intenta dar sobre el Poder Judicial. Inclusive aquí, retomando lo de Juan Carlos Calimayor, dice él, lo toma precisamente, es lo que se trató ayer y un poco hoy, ante la pregunta de los reporteros, que insistentemente están sobre el tema. No es cierto que la Corte esté por encima del Poder Legislativo. No basta con tener la mayoría y decir qué representa la voluntad popular. Es necesario respetar los procedimientos y la forma, así como el fondo. Es decir, que las iniciativas no atenten contra los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Y ahí se va exactamente sobre eso que se está tratando ahorita, de que la están señalando a la Presidenta de México como autoritaria, y que va en contra de la Constitución. Y ella argumenta que precisamente se está sustentando en la Constitución para tomar esas decisiones. Sí, y bueno, también insiste, Juan Carlos, que, pues, dice, si uno pregunta en la calle, en un centro comercial, en una escuela, incluso a nivel universitario, descubrirá que la mayoría de las personas no tienen ni la más remota idea de qué está pasando en nuestro país con esta reforma judicial y, pues, y esa decisión de que una tómbola despida a, pues, fueron 711 juzgadores federales y que el pueblo los elija. Sí, que van a ser sometidos a la elección. Cada vez hay menos ganas de prepararse, ¿no? Por ejemplo, ya puede ser legislador. A partir de Morena ya puede ser legislador por tómbola, ya puede ser, este, candidato por tómbola, ya puede ser todo por tómbola, ¿no? Creo que... Que esté de tu lado del azar, que esté de tu lado del azar. Sí, que Dios te bendiga, ¿verdad? Y si estás preparado, no, bueno, que el corrido lo diga. Bueno, pues, ni hablar, hablemos ya de otro tema. Sí, sí. Por favor, que tenemos mañana festejos. Un festejo. Ay, pero, ¿dí cómo es? Ah, este... Gizar. El Gizar Fest. Por si nos está escuchando. Con el que se puntual es porque terminamos rápido. Quiero agradecer a Rigoberto Nuricumbo Aguilar este artículo en el tema cultural. 202 aniversario del natalicio del coronel Zenobio Aguilar Osorio. Nació en Chepa de Corzo. Y fíjate, lea muy interesante, él formó parte del liderazgo de Ángel Albino Corzo. Y, pues, fíjate, a la par de don Benito Juárez. Qué interesante, Arti. Muy bien, pues, concluimos así hoy el Arsenal de Plumas. Y quiero decirles que estará con nosotros para la entrevista el diputado del Partido Verde, Jorge Luis Llaven Abarca. Será a las 13 horas. Nos vemos entonces. Gracias.